Ante todo, mi saludo a todos ustedes que están en esta plataforma virtual. Bien, el día de hoy quisiera trabajar el delito de tráfico ilícito de drogas, pero concretamente una modalidad, ¿No? La modalidad que tiene que ver con la conspiración para el tráfico ilícito de drogas, ¿No? Solamente quisiera abordar eh todo lo concerniente en la a esta modalidad. A ver, un momento. Sí, un momento, por favor. Bien, ahora sí. Bien, vamos a abordar todo lo que concierne al delito de conspiración para el tráfico ilícito de drogas, que por cierto, es una de las modalidades del delito de tráfico ilícito de drogas. Pero antes de trabajar esta modalidad en específico eh yo quiero yo considero pertinente eh sobre todo trabajar algunas ideas previas para poder entender la figura de la conspiración para el tráfico ilícito de drogas, ¿No? Previamente hay que dejar bien sentado algunas ideas de entrada. Lo primero, primera idea de entrada que ustedes deben tener en cuenta. La conspiración para el tráfico ilícito de drogas está regulado en el artículo dos nueve seis, último párrafo del código penal, ¿No? Último párrafo del código penal. Y bajo esa idea hay que entender que es una de las modalidades del delito de tráfico ilícito de drogas, ¿No? Es una de las modalidades, no la única, sino una de las modalidades del delito de tráfico ilícito de drogas. Una segunda idea de entrada, porque luego vamos a realizar el abordaje en específico del delito de conspiración para el tráfico ilícito de drogas. Una segunda idea que hay que tener bien en claro es que el delito de tráfico ilícito de drogas presenta diversas modalidades, ¿No? Y está regulado en la sección dos de nuestro código penal. Y allí se han previsto diversas curas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, ¿No? Cierto, hay diversas modalidades. Una de las modalidades, como había adelantado, viene a ser la conspiración para el tráfico ilícito de drogas. Solamente a manera de presentación panorámica, debemos decir que el delito de tráfico ilícito de drogas presenta varias medidas. Uno, una de las modalidades del delito de tráfico ilícito de drogas, viene a ser el delito de tráfico ilícito de drogas propiamente dicho. Esto está regulado en el artículo dos nueve seis como tipo básico del código penal. Esa viene a ser una de las modalidades del tráfico ilícito de drogas, el delito de tráfico ilícito de drogas en estricto sentido, en su tipo básico. Pero eso también, pero también debemos tener en cuenta que tiene tipos agravados, cuando concurren determinadas circunstancias agravantes que sirven para agravar la pena de ese tipo básico de tráfico ilícito de drogas, ¿no? La idea central de los delitos de tráfico ilícito de drogas tiene que ver con los actos de fabricación o tráfico de drogas tóxicas, ¿no? De diversos tipos de drogas, ¿no? Temas vinculados a la fabricación o al tráfico ilícito de drogas, que puede ser pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, entre otros. Y eso también admite una fórmula, una, digamos, admite también un tipo agravado. Una segunda modalidad tiene que ver con la comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva. Todo lo que tiene que ver con los actos de siembra, cultivo de amapola y de marihuana. Esto está previsto en el artículo dos nueve seis A del código penal. Es otra de las modalidades. Tiene que ver con comercialización y cultivo de amapola y marihuana, así como de su siembra. Otra modalidad del vinculado al tráfico ilícito de drogas tiene que ver con el tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados. Esto es de aquellos productos que se utilizan para la fabricación de la droga. Estos estos productos que se utilizan por lo general son insumos químicos y productos fiscalizados. ¿Por quién? Por la SUNAT. Es la autoridad administrativa que establece todo un marco regulatorio respecto a ello. Por cierto, es legal trabajar con estos insumos químicos cuando se destinan a temas industriales muy específicos. Pero si se desvían estos insumos químicos o estos productos fiscalizados para fabricar droga, entonces ya ingresamos al delito de tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados. Bien. Esta es una tercera modalidad, ¿no? Es una tercera modalidad. Una cuarta modalidad tiene que ver con la microcomercialización o microproducción de drogas. Esto es cuando también se practican actos de tráfico, actos de fabricación de droga, pero en menor cantidad, ¿no? En menor cantidad, ¿no? Y aquí entramos al tema de la microcomercialización cuando se realizan actos de tráfico de drogas tóxicas en pocas cantidades, ¿no? Y eso está regulado en el artículo dos nueve ocho del código penal. Allí están establecidos los los este los valores, ¿no? Los valores para establecer cuando ingresamos a la microcomercialización. Por ejemplo, para estar en microcomercialización se requiere pues que el agente practique actos de tráfico respecto a pasta básica cocaína que no sobrepase los cincuenta gramos. Si está realizando actos de tráfico de pasta básica cocaína en una cantidad inferior a los cincuenta gramos, ingresamos al mundo de la microcomercialización. Si lo sobrepasa, ya nos vamos al tipo básico del delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? También y también se ha regulado el tema de el suministro indebido de drogas. Esto es cuando el médico, el farmacéutico o cualquier profesional de la salud prescribe o receta de manera indebida medicamentos que contengas drogas tóxicas, no con fines médicos, por eso es un suministro indebido, ¿no? A las personas para que estos pues la adquieran con fines de drogarse, no con fines de medicación, porque si es con fines de medicación no existe ningún problema. También el delito, la coacción al consumo de la salud, es decir, cuando se presiona psicológicamente cuando se ejerce violencia psicológica sobre la persona, sobre una persona para que esta consuma droga. La otra figura viene a ser la instigación para el consumo de la droga, cuando formas la voluntad criminal en otra persona para que esta consuma droga, ¿no? No hay que olvidar que una, uno de los tipos de autoría y participación, ¿no? Respecto a la comisión de eventos delictivos, es el instigador, ¿no? Por eso interesa bastante saber domática, Pedro, porque respecto a la autoría y participación tenemos el autor, que es aquel que tiene el dominio del hecho en la realización del comportamiento del tipo. Los coautores tienen el codominio funcional del hecho para la la realización del comportamiento del en cambio, el cómplice es aquel que colabora con el autor del evento delictivo para que éste pueda realizar el comportamiento delictivo. Por eso se dice que el cómplice primario es aquel que presta una un acto de colaboración o un aporte esencial para al autor para para que éste realice el comportamiento delictivo. En cambio, el cómplice secundario también realiza un acto de colaboración, pero ese acto de colaboración o de aporte es de carácter no esencial, ¿no? Pero también tenemos la figura del instigador. El instigador es otro, es otra, es otro estatus jurídico que se predica de aquella persona que forma que que genera, ¿no? En el en la persona a quien se dirige la instigación, el la la voluntad de consumir droga, ¿no? Pero es una figura también la instigación, ¿sí? Bien, doctores, entonces dentro de todo este elenco de delitos de tráfico ilícito de drogas hemos visto pues esto al menos panorámicamente estamos mostrando algunas modalidades, una modalidad que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas propiamente dicho, con los actos de fabricación o tráfico de drogas tóxicas, otra modalidad con el tema de la siembra y comercialización de de amapola y marihuana, otra modalidad el tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados, es el desvío de estos insumos químicos y de productos fiscalizados para fabricar drogas. También hemos visto la figura del micro comercializador, ¿no? Del del micro comercializador de la droga, ¿no? Cuando este realiza actos de tráfico o posesión en en cantidades que no superan determinados valores o varelas, ¿no? Aquí estamos frente a la micro comercialización y hemos hablado del suministro indebido de droga, ¿no? Cuando se prescribe con un profesional de la salud, prescribe indebidamente medicamentos que contienen sustan, que contienen, que contienen droga al al paciente, ¿no? Y también hay que hablar de la posesión no punible, esto es por si acaso, ¿ah? No se castiga a aquel que consume la droga, pero para estar dentro de los parámetros de ser un consumidor de droga, y encontrarse la posesión de droga para el para el consumo, esto está previsto en el artículo dos nueve nueve, que la posesión no punible. Esto es cuando se se encuentra al sujeto activo en posesión de droga en cantidad mínima y que éste lo va a emplear para su inmediato consumo, ¿no? Cierto, cuando alguien es consumidor, se le encuentra con droga, pero con con una cantidad mínima que va a utilizar para drogarse, esa es una posesión no punible. Por cierto, ahí también se han establecido valores, ¿no? Valores. Uy, otra de las modalidades, ya, y otras modalidades, de las modalidades viene a ser la conspiración para el tráfico ilícito de drogas, que es aquello del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar prácticamente de la conspiración para el tráfico ilícito de drogas. Esta es la segunda idea de entrada que me interesa remarcar. Una tercera idea de entrada, doctores, una tercera idea de entrada. Y esto tiene que ver con un cambio de paradigma en la política criminal y también en la criminalización de los comportamientos humanos, ¿no? Para darles caries delito. Por lo general, en la dogmática penal clásica, se asumía una política criminal de castigar aquellos comportamientos que habían producido un resultado lesivo. Es decir, por lo general, los comportamientos directivos, los comportamientos humanos que que tenían connotación penal, solamente eran aquellos que habían causado una lesión efectiva a un bien político. Es decir, cuando teníamos un muerto sobre la mesa, ¿no? Cuando teníamos un resultado. Por lo general, en la dogmática clásica, los delitos, ¿no? Todos los delitos eran delitos de resultado, porque se exigía, ¿no? Se exigía que para hacer un comportamiento delictivo tenía que causarse un resultado efectivo de lesión al bien político. Sin embargo, sin embargo, esto cambia, cambia, y prácticamente comienza a también a criminalizarse comportamientos no solamente que lesionan en términos efectivos bienes jurídicos, sino también comportamientos que simplemente ponen en peligro los bienes jurídicos. Es por eso que comienzan a criminalizarse solamente, no solamente, se empieza a criminalizar, ojo, los delitos de resultado, sino también los delitos de mera actividad. Y aquí voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre un delito de mera actividad y un delito de resultado. El delito de resultado para su consumación completa exige necesariamente que se produzca una efectiva lesión, afectación al bien jurídico. Ese es el delito de resultado. Es decir, su consumación exige necesariamente necesariamente la producción de un delito de resultado. Un ejemplo de un delito de resultado es el delito de homicidio. Para que se consume plenamente el delito de homicidio, se exige que sea que el sujeto activo haya causado la muerte del sujeto vacío. Esa es la noción más básica de un delito de resultado. Pero en contraposición a un delito de resultado, también a propósito del avance de la criminalidad y de un afán de proteger a la sociedad, es que también se ha comenzado a criminalizar los delitos de mera actividad. ¿Y en qué consiste los delitos de mera actividad? Son aquellos delitos en donde el tipo penal para su consumación solamente reclama la producción del comportamiento, de la acción, sin que sea necesario la producción de un resultado lesivo, ¿no? Esos son los delitos de mera actividad. Es decir, que estos delitos se consuman con la sola realización de la acción, del comportamiento material, y no exigen la producción efectiva de un resultado. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan verlo con claridad, con claridad. Y viene a ser, y viene a ser todo lo concerniente, viene a ser el delito de rebelión. Seguramente ustedes han escuchado el delito de rebelión, que es el delito que se le imputó al expresidente Castillo por el fallido golpe de Estado, ¿no? Este es un delito que se ha dicho y la doctrina, lo interpretado y la jurisprudencia que ha resuelto el caso al aplicarle medidas de coerción procesal a este expresidente ahora imputado por delito de rebelión, remarcó que el delito de rebelión era un delito de mera actividad. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que basta con el solo hecho de que el sujeto activo se alce en armas para capturar el poder. Pero, ojo, es un delito de mera actividad porque basta el solo comportamiento de alzarse en armas. No importa si al final el sujeto activo captura o no captura el poder. Eso es indiferente. Es decir, este tipo penal es un delito de mera actividad porque no exige resultado de la captura del poder. Basta alzarse en armas para que se castigue este comportamiento él, ¿no? ¿Cuál es la problemática, la problemática que se presenta en este versus respecto a los delitos de mera actividad versus los delitos de resultado? Se ha dicho tradicionalmente, ¿ya? Por eso que es importante saber dogmática penal, de que los delitos de resultado admiten la fórmula de la tentativa, ¿no? Admiten la fórmula de tentativa. Imaginemos que Juan quiso matar a Pedro, ¿no? Lo disparó, pero tuvo mala puntería y simplemente no causa la muerte y le rosa, como se dice, le rosa el cabello. Prácticamente allí ya el sujeto activo desplegó el comportamiento dirigido a matar a Juan, pero al final no se produjo el resultado. Este comportamiento, este delito de homicidio que seguramente se va a imputar al sujeto activo, va a quedar en grado de tentativa, por cuanto el sujeto activo, ha comenzado a ejecutar materialmente el tipo delictivo sin conseguir el resultado. Es por eso que se dice que los delitos de resultado admiten la tentativa. En cambio, en los delitos de mera actividad, en donde no se exige un resultado, se dice, se dice que no cabe la tentativa. Pero ojo, esto es un tema no pacífico, es un tema que se discute bastante. Mucho se habla si el delito de ejemplo de rebelión admite o no tentativa. Hay una gran discusión. Hay algún hay un sector que dice que los delitos de de mera actividad puede darse la tentativa. Hay otros que dicen que no, porque no exige la producción de un resultado, porque es el único escenario en donde podría hablarse de un delito de mera, porque es un delito de mera actividad, en donde no podría, no se exige un resultado, por ende no podría presentarse ninguna ninguna tentativa, ¿no? Otros dicen que sí podría presentarse la tentativa. Lo mismo ocurre con el delito de organización criminal, es un delito de peligro, porque no se exige la producción de resultados, sino basta que se ponga en serio riesgo el bien por bien. Basta eso, ¿no? ¿Con esto qué cosa quiero graficar, doctor? ¿Con esto qué cosa quiero graficar? ¿Con todo esto qué cosa quiero graficar? Que hay delitos en donde no se exige un resultado, sino es la mera actividad, el mero comportamiento. No te exige la producción de un resultado, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Y bueno, y la cuarta idea ya para entrar de lleno al delito de conspiración, y me parece importante tener en mente esta idea, es que nosotros tenemos que tener en cuenta élites clínicas. Hace un momento decíamos que la dogmática penal clásica y la política criminal clásica solamente solía castigar o criminalizar los delitos de resultado. Hoy en día ya se admite bajo una mayor onda expansiva para proteger a la sociedad de en criminalizar no solamente delitos de resultados, sino de mera actividad. Delitos, incluso delitos de peligro, ¿no? Por ejemplo, por eso que se criminaliza hoy en día, por ejemplo, el delito de organización criminal. No se requiere que los integrantes de la organización criminal cometan un delito. Basta el solo hecho de formar parte de una estructura criminal. Lo mismo el delito de tenencia ilegal de armas de fuego sin municiones. El solo hecho de detener bajo posesión un arma de fuego o una munición sin contar con la autorización correspondiente, que hace posible de castigo penal, ¿no? Pero no lo utilizado, no importa. Basta el solo hecho que tengas bajo tu posesión ese arma de fuego sin la autorización correspondiente, ¿ya? Entonces, esos son los aquellos delitos en donde son delitos de peligro. Se castiga el solo hecho de poner en serio riesgo al bien jurídico, ¿no? Y estas ideas son importantes. Hoy en día ya se admite la criminalización de los delitos de mera actividad a los delitos de peligro, ¿no? Ya no solamente se castigan los delitos de resultado. Y la cuarta idea tiene que ver con el intercrímenes, doctores, ¿no? Todo esto tiene que ver con el llamado impulso del derecho penal enemigo, aunque yo sé que hay muchos que son reacios en admitirlo y en aceptarlo. Sin embargo, Gunther Jacobs, estudiando la legislación alemana, la experiencia alemana dijo que simplemente cuando se hablaba del derecho penal del enemigo se estaba hablando de una realidad que ya existía, y lo único que él hacía, decía él, el gran Gunther Jacobs, era describir, era describir el panorama del derecho penal del enemigo, ¿no? ¿Y qué trajo consigo el derecho penal del enemigo, ¿no? Ustedes saben, el adelantamiento, el adelantamiento de las barreras de punición, ¿no? Por lo general que se castigaba cuando el comportamiento delictivo producía un resultado. Y aquí importa tener en cuenta, y solamente ahora lo voy a presentar de manera muy panorámica el tema del intercrímenes, ¿no? El intercrímenes es un concepto que ustedes deben manejar. Esto lo pueden estudiar en cualquier manual derecho penal, yo siempre suelo recomendar el texto de Hurtado Pozo, Persegarse a Cabero, el texto de Felipe Villavicencio Terrero, que lo pueden encontrar en PDP, incluso el de los dos grandes monstruos, los textos de los dos grandes monstruos, Roxin y Jacobs, ¿no? Bien. A propósito de esto, qué cosa quiero yo decirles, de que para la comisión de un delito se pasan por varias etapas, ¿no? Es decir, para realizar, consumar un delito se pasa por varias fases, ¿no? Primero está la fase de ideación. Se me ocurre en la mente cometer un delito, ¿no? Luego, ¿qué cosa hago? Comienzo a realizar los actos preparatorios para la comisión del bien, ¿no? Comienzo a agenciarme de los materiales para realizar el delito. Esos son los actos preparatorios, ¿no? Luego de eso, no solamente ya realizo los actos preparatorios, sino ya luego de eso comienzo a ejecutar el delito, ¿no? Este sujeto activo, no solamente ya se ha agenciado, ¿no? De los materiales que va a utilizar para la comisión del delito, del arma de fuego, del cuchillo, del veneno, qué sé yo, ¿no? Ya se agenció de todo eso, son actos preparatorios, ¿no? Del arma de fuego, qué sé yo, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Pues de eso, pues de la ideación, viene la fase de de la los actos preparatorios, luego de los actos preparatorios ya el sujeto activo comienza a ejecutar el evento delictivo, ¿no? Comienza a realizar la comienza a ejecutar el comportamiento delictivo, ¿no? Y luego la producción de resultados. Se dan cuenta ustedes que se transita por varias fases para la consumación del delito, ¿no? Tradicionalmente, bajo este panorama básico de lo que es el intercriminis, ¿qué debemos eh tener en consideración? De que para la comisión del delito se pasa por varias etapas. Estoy siendo muy grueso en esto, muy genérico, porque todavía ahí hay varias disquisiciones que se presentan en la dogmática penal, ¿no? Así tenemos que tenemos la ideación, ¿no? Formal la idea de cometer un delito, la la preparación correspondiente para la comisión del evento delictivo, la el inicio de la ejecución del evento delictivo y la consumación del evento delictivo. Por lo general, por política criminal, el derecho penal solamente ha castigado aquellos eventos delictivos que hayan logrado el grado consumativo, ¿no? Que hayan logrado el grado consumativo, cuando se haya consumado. ¿Pero qué ha pasado? Por lo general, como la criminalidad avanza, como la inseguridad ciudadana también se ha visto en jaque frente a esta política criminal prácticamente, prácticamente que reacciona cuando cuando ya hay un muerto sobre la mesa, entonces, el derecho penal también ha comenzado a evolucionar, a reinventarse, como se dice. ¿Y de qué manera se ha reinventado el derecho penal? Ha comenzado a criminalizar aquellos comportamientos, ¿no? Previos a la consumación del delito. Es decir, adelantando la, 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 digamos, la, la barrera de punición. Por lo general, la barrera de punición estaba en la consumación, pero, por razones de política criminal, el derecho penal, a través de la legislación, comenzó a criminalizar, incluso, ¿no? Aquellos comportamientos previos a la consumación, ¿no? Bajo la lógica de que no hay que esperar todavía de que hay un muerto sobre la mesa, ¿no? O hayan muertos sobre la mesa, o que la situación ya se se haya afectado drástica, se haya afectado drásticamente a los bienes jurídicos. También hay que castigar los comportamientos riesgosos para los bienes jurídicos. Por lo tanto, bajo esta lógica, bajo esta política criminal, también voy a criminalizar los actos previos a la consumación. Por eso que luego se han criminalizado esos actos previos, incluso los actos preparatorios, ¿ya? Los actos preparatorios, ¿no? Es decir, ya no se va, el derecho penal ya no va a esperar el el momento último de consumación del delito, sino va a reaccionar incluso en momentos anteriores a la comisión del delito, cuando todavía estamos en los actos preparados. Es por eso que se castiga la posesión de armas de fuego. No, pero no lo ha utilizado, no importa. Acá se castiga, por política criminal, el solo hecho que se te haya encontrado a ti en posesión de un arma de fuego sin la autorización. También a ti, también se criminaliza el delito de organización criminal. Esto es, el solo hecho de formar parte de una organización criminal. No se requiere de que tú, como parte de la organización criminal, cometas un delito en específico. Basta el hecho de la integrancia a la organización criminal para que estés incurso en el delito de la organización criminal. Sí, pero tengo mi carnet de la organización criminal X, pero aún no cometió delito, no importa. El solo hecho de que formes parte de una organización criminal con todos los requisitos que reclama el tipo penal, te hace merecedor de que tu comportamiento tenga connotación penal y por ende que sea sancionado penalmente. Y en esa lógica es que comienza a castigarse también los actos conspirativos, ¿no? Los actos conspirativos, ¿no? Es una, el castigo o la criminalización de los actos conspirativos también es una manifestación del derecho penal del enemigo, es un adelanto de la barrera de punición, porque aquí no solamente se va a castigar el momento en que el sujeto activo cometa el delito, sino los momentos previos en donde se pone de acuerdo para cometer más adelante el delito, es decir, se van a comenzar a castigar incluso los actos conspirativos. Pero todavía, pues, me estoy poniendo de acuerdo, ¿no? A nivel conspirativo, ¿no? Estoy acordando más adelante traficar droga, no me interesa. El solo hecho que hayas formado parte de una conspiración para la comisión de eventos delictivos ya te coloca, ya te coloca en un tipo penal y por ende que tu comportamiento tenga relevancia y que sea sancionado. Entonces, en la criminalización de los actos conspirativos, por cierto, en otros países existe la criminalización de los actos conspirativos para todos los delitos, pero acá estamos hablando de los actos conspirativos para el tráfico ilícito de drogas, pero en suma, pero en términos generales, cuando hablamos de los actos conspirativos, estamos hablando simplemente de las tratativas, del ponerse de acuerdo para cometer más adelante delito. Oye, pero eso me van a castigar, sí, sí, por política criminal, por es una expresión del derecho penal del enemigo, llámalo como quieras, pero se ha adelantado la barrera de punición en cuanto al castigo de esas conductas. No solamente castiga al sujeto activo que trafica droga, al sujeto activo que produce, fabrica la droga, al sujeto activo que comercializa la droga, sino también al que forma parte de una conspiración para traficar droga. Hay un adelanto en la barrera de punición. No hay droga todavía, pero se están poniendo de acuerdo para traficar. Entonces, los actos conspirativos también, por política criminal, se van a se van a criminalizar también. ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta? O sea, también se va a criminalizar. No hay droga, no hay acto de tráfico, ni comercialización, simplemente son simples acuerdos, simples tratativas entre dos o tres o más personas, ¿cuánto es el número que reclama la norma? entre dos o más personas, porque para que haya una conspiración se requieren dos o más personas, ¿ya? Entonces, es impensable, ¿ya? Es impensable, ¿no? Entonces, no se va a esperar a que trafiquen droga, se castiga el mero acuerdo, las meras tratativas entre los sujetos activos para traficarlo. Se está adelantando la barrera de punición, no hay droga, puede por meroe. Se castiga el solo hecho de ponerse de acuerdo. Esos son los terrenos de la conspiración para el tráfico ilícito de drogas, de los actos conspirativos. Soy un adelanto de la barrera de punición. Esta es una fiel expresión de el derecho penal del enemigo, ¿cierto? ¿No? Porque ya casi están sancionando incluso a nivel de actos preparatorios, ¿no? Prácticamente, actos preparatorios, ¿no? Ni siquiera actos preparatorios, aquí ni siquiera están haciendo preparación, sino están recién poniéndose de acuerdo para traficar drogas. Es decir, incluso en un momento anterior a los actos preparatorios, en la fase de ideación. Por lo general, cuando los delitos son cometidos por una sola persona, un homicidio, ¿no? Él se representa mentalmente, ese momento no lo puedo castigar, porque no puedo castigar, este, cuando todavía está pensando en cometer un delito. Los romanos tenían una frase para referirse a esto, ¿no? ¿No? En los romanos. Es decir, que el derecho penal no castiga cuando el pensamiento que uno tenga para cometer delito. Los romanos eran, pues, expertos en eso, ¿no? Sobre todo en el latinazo, ¿no? Había una famosa frase, una famosa frase que tenían los romanos. Imagínate que alguien desea cometer un delito de homicidio, y está en ideación, está en su cabeza. Mientras está en su cabeza en fase de ideación, quiero matar a X, eso no es, no tiene connotación penal, ¿no? No tiene connotación penal. ¿Y es por qué? Porque nadie puede ser penado por sus pensamientos. ¿Y saben cuál es el latinazgo? La voy a escribir. Cogitationes poenan nemopatitud. Así se le llamaban los romanos. Lo voy a escribir, ya, para que lo puedan ubicar, ¿ya? Ese es un latinazgo. Los romanos eran, pues, expertos en latín, ¿no? ¿No? Cogitationes Apenas en latín, si están muchachos todavía, yo siempre les digo a los que están estudiando, lean, lean, cinco tictus, no te van a hacer un crack en derecho, ¿ah? Por favor, lean, lean, de verdad, ¿no? Lean, pero literatura de peso, ¿no? Que a ustedes los haga pensar. Cogitationes, poenan, nemopatitud. Así decían los romanos. Exacto, exacto. Ah, doctor, usted está metiendo, el doctor Pablo, el Tanaka, está metiendo más problemas, le está poniendo mayor condimento al plato que estamos ahorita degustando, ¿no? Nadie puede ser penado por su pensamiento. Efectivamente, nadie puede ser penado por su pensamiento. Pero ojo, en determinados tipos delictivos, ¿no? Hay un adelantamiento de la barrera de punición. Por ejemplo, en el tema de tráfico ilícito de drogas, cuando se pretende sancionar los actos conspirativos, en los actos conspirativos ni siquiera hay actos preparatorios, ni siquiera están pensando en la adquisición de los insumos, nada. Simplemente están poniendo de acuerdo para traficar drogas. Es algo parecido al, digamos, a uno, a pensar uno para cometer un delito. Pero ahí, como se requiere, el acto de conspiración requiere dos o más personas, se requiere que ellos se pongan de acuerdo, o estén tramando, o estén en tratativas, o estén acordando cometer más adelante delito. Obviamente que esta regla comienza ya, digamos, a tener serios problemas, porque tratándose de delitos graves, como el tráfico ilícito de drogas, ya no se quiere esperar el castigo de los actos de tráfico de fabricación, sino incluso se quiere castigar ni siquiera, ni siquiera los actos preparatorios, que es el traslado de insumos químicos, porque eso también está castigado. Sino incluso acá que se castigan los actos conspirativos, los actos de ponerse de acuerdo para, ¿no?, para, este, para traficar drogas. Doctor, si ustedes me han metido más problemas ahorita, yo quisiera ahorrar, pero este es un gran tema, ¿ya?, no se castiga, nadie puede ser presionado, penado por sus pensamientos, ojo, ¿ya?, pero, ojo, esto tiene excepciones, tiene excepciones, les vuelvo a decir. Uno de estos son los actos conspirativos, ¿no?, son los actos conspirativos, pero, ojo, para ser castigado hay una norma penal, hay un tipo penal que ha previsto expresamente esta figura delictiva, los actos conspirativos para el tráfico ilícito de drogas. Se dan cuenta que en el caso de las drogas, se castiga el, digamos, el delito de tráfico ilícito de drogas común y silvestre, el acto de tráfico, comercialización, que es prácticamente el momento que se consuma el delito. También se castigan los actos preparatorios, ¿me qué olvidaron? La siembra de la droga, ¿no?, y también se castiga, se castiga el desvío de insumos químicos que van a utilizarse para fabricar drogas. Se dan cuenta. Pero también se castiga un momento anterior a los actos preparatorios, en las tratativas, el ponerse de acuerdo. Se dan cuenta. Esto ya comienza a reescribrajar este famoso pensamiento romano. Cogitaciones poenan nemo patitud, decían los romanos, ¿no? Es más, han traído dos ejemplos, y aprovecho el pánico, en verdad, porque de eso se trata el derecho, porque no solamente vean esto como un monólogo, sino como un feedback. Con las preguntas que ustedes me hacen, también me ponen en serio, aprietos, en verdad, se los confieso, ¿ya? Se los confieso. Por ejemplo, el tema de la apología para el terrorismo. Se castiga el acto terrorismo. El acto terrorismo se castiga. Pero como es un comportamiento tan grave, por política criminal también ahora se suele castigar incluso la apología, ¿no? Cuando se ensalza los actos terroristas de una persona condenada por ello, ¿no? Entonces, aquí se dice que esto está dentro de la libertad de expresión. Pero por política criminal, las legislaciones del mundo suelen castigar estos tipos de comportamientos. Hay un adelanto claro de la barrera de punición. Clarísimo. Clarísimo. Ni siquiera hay actos preparatorios, simplemente está ensalzando. Está alabando un acto terrorista. Y eso es un mal mensaje a la sociedad, ¿no? Por política criminal dice que eso, axiológicamente, es negativo para la sociedad. Ya la está poniendo en jato. Porque de ahí viene el adoctrinamiento, se dice, ¿no? Y de ahí ya la gente comienza a arrolarse a estos grupos terroristas. Y eso es lo que se busca evitar. Y que luego ya realicen actos terroristas que eso ya las facilitan. Se dan cuenta cómo el derecho penal reacciona y comienza a castigar o adelantar la barrera de punición. En el caso del terrorismo, adelantar la barrera de punición, por eso se castiga la apología. En el tráfico ilícito de drogas ha adelantado la barrera de punición. No solamente castiga los actos preparatorios, la siembra de la amapola, o el desvío de los insumos químicos, sino castiga el solo hecho de conspirar para traficar drogas. ¿Ya? Igual que la apología. Hay un adelantamiento de la barrera de punición. La pregunta es, la pregunta es, si dos personas acuerdan matar a otra, eso está sancionado. Para empezar, no hay que olvidar que hay un principio. Yo siempre digo, ¿no? Para tú resolver casos, tienes que tener en cuenta los principios de derecho penal. Y uno de los principios es el principio de legalidad. Hay que ver si ese comportamiento está, ha sido criminalizado como un tal, ¿no? Por ejemplo, la conspiración, ha sido previsto expresamente el castigo. El castigo. La apología, bien, ha sido previsto expresamente por un tipo penal que la ha criminalizado. pregunta, pregunta si dos personas conspiran para matar a un tercero. A ver, ¿tiene o no connotación penal? Personas acuerdan. Acuerdan. Ahí se queda. Otra cosa es que realizan actos preparatorios luego, luego ya comiencen ya a ejecutar el delito de grado de tentativa. Y luego ya consuman el delito. Entonces, hay que ir a nuestro código penal. Nuestro código penal sobre el particular. No. Exacto. 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 El tema de que dos personas se acuerdan, si ahí se queda, cogitaciones pueden anemopatio. ¿Ya? ¿Ya? Cosa distinta ya es cuando se comienza a ejecutarse el delito. Ahí ya, ya empezó el delito. Es otra cosa. Estamos hablando en los actos previos. Y por eso que estamos revisando si es que esto está criminalizado o no. Bien. Hay la figura de la conspiración. Ojo. En el homicidio, no. Pero si hay conspiración para el sicariato. ¿Ya? No hay que olvidar. Si hay conspiración para el sicariato. Ojo. Eso está en el artículo 108. D. Está previsto expresamente. Pero ojo. Para el homicidio simple, hay que olvidar que el sicariato tiene sus propias particularidades. ¿No? Pero homicidio simple, si dos personas se quieren poder de acuerdo y ahí queda. ¿No? Que no tiene ninguna trascendencia. Otra cosa es cuando desplieguen los actos preparatorios y otra cosa es ya cuando comienzan a ejecutar el delito. ¿No? Cuando empiezan a ejecutar el delito, hay no. Había algo que se había eh dicho. Sí, otra cosa es la instigación. Otra cosa es la instigación. ¿Ya? La instigación es cuando tú has formado, has formado la voluntad criminal la ley en otro para que éste cometa delito. Eso es es punido. ¿Ya? Eso es punido. ¿Ya? Ojo, la instigación está regulada en nuestro código penal, la figura del instigador. Por eso que es importante, doctores, que usted sepa teoría de la autoría y participación para que usted pueda eh visualizar con claridad las diferentes eh las diferentes los diferentes títulos de imputación. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, la instigación. La instigación se produce cuando tú formas la voluntad criminal en el otro. ¿No? Para que ésta la cometa. Bien, doctores, vamos a ir avanzando. Solamente esto era un poco para situarnos en el tema. Se dan cuenta que el tema de la acta de conspiración para que sea castigado tiene que estar previsto expresamente en el código penal. Cuando se adelantan los la barrera de punición y se castigan esos comportamientos previos. Ya no se espera que el delito se consuma. El sicariato está previsto expresamente la conspiración para el sicariato. En apología al terrorismo está prevista expresamente también esa figura. En el delito de además en el delito de conspiración para el tráfico ilícito de drogas también está previsto expresamente. Bien, doctores, creo que hasta aquí estuvo bueno. Vamos ahora a empezar y luego vamos a volver con eso. Bien, bien, doctores, en esta primera diapositiva lo que quiero compartir con ustedes ya entrando de plano ya al delito al conspiración para el tráfico ilícito de drogas es que hay un sustento normativo de carácter internacional, ¿no? Concretamente la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Esta es la famosa convención de Viena respecto a que todos los estados han asumido el compromiso de tipificar en sus ordenamientos internos de la manera más amplia posible toda la gama de delitos de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar y como es un flagelo que digamos en donde que es cometido no solamente por un grupo de personas sino por verdaderas organizaciones criminales de carácter transnacional incluso entonces ha requerido una reacción de carácter también internacional que por eso que sí que se ha suscrito la convención de las Naciones Unidas ¿Qué nos ha dicho la convención de las Naciones Unidas convención de Viena palabras más palabras menos la idea es luchar frontalmente contra el tráfico ilícito de drogas y prácticamente está obligando a todos los estados a criminalizar toda la gama posible todas las modalidades posibles de tráfico ilícito de drogas desde no solamente desde la siembra desde el tráfico de insumos y de los actos de tráfico de drogas sino incluso los actos conspirativos es por eso que acá hay una base legal para la existencia de la conspiración pero señor ¿cómo es posible que se va a criminalizar que dos personas simplemente se pongan de acuerdo para traficar drogas? sí por política criminal se hace ¿por qué? porque el tráfico ilícito de drogas afecta gravemente la convivencia pacífica y tiene una implicancia que altera que altera los estados del mundo a los estados en general ¿no? por eso que se criminaliza todo el circuito prácticamente todo el circuito no solamente los actos de tráfico los actos de exportación de drogas sino también los actos de tráfico ilícito de insumos cuando se desvían insumos químicos para cuando se desvían los insumos químicos para este para fabricar drogas ¿no? entonces hay que tener en cuenta todos esos asuntos ¿no? vamos a la siguiente diapositiva señores aquí simplemente voy a citar el artículo 296 el artículo 296 como lo habíamos estudiado ya en una sesión anterior ha previsto varias modalidades de tráfico ilícito de drogas ¿no? una modalidad que está en el primer párrafo otra modalidad que está en el segundo párrafo ¿no? una tercera modalidad ¿no? que está en el tercer párrafo y la cuarta modalidad que tiene que ver ya con la conspiración para el tráfico ilícito de drogas en el artículo 296 tipo básico se han previsto hasta cuatro modalidades delictivas vinculadas al tráfico ilícito de drogas ¿no? la primera modalidad tiene que ver con los actos de fabricación o tráfico de drogas la segunda modalidad la simple posesión de drogas ¿no? con fines ilegales ¿no? la simple posesión se castiga la simple detentación de la posesión de la droga se castiga el tema de introducir acopiar comercializar o transportar todo el ciclo de la droga también está criminalizado ¿no? son tres modalidades ahí pero también adicionalmente y es lo que nos interesa ahora se castiga los actos conspirativos para el tráfico ilícito de drogas y ahora entrando ya de lleno al a los actos de conspiración para el tráfico ilícito de drogas tenemos tenemos pues la regulación prevista en el dos nueve seis ¿no? cuarto párrafo del código penal ¿no? ¿y qué dice? el que toma parte en una conspiración de dos o más personas ¿cuánto se requiere para conspirar? dos o más personas uno no puede conspirar consigo mismo la conspiración es como el tango requiere dos o más personas ¿no? eso es lo primero que se desprende tomar parte de una conspiración y para tomar parte de una conspiración requiere dos o más personas lo segundo ¿cuál es el comportamiento criminal? es realizar un acto conspirativo un acto conspirativo ese es el comportamiento material del delito de la modalidad de conspiración para el tráfico y citos de drogas y a continuación voy a tener que llenar de contenido a este concepto a esta frase que dice el acto conspirativo ¿no? para promover favorecer o facilitar el tráfico y citos de drogas esa es la finalidad porque se está utilizando el para promover favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas esa es la finalidad específica ¿no? yo solamente quiero resaltar ¿no? resaltar tres ideas y ahora nos vamos a ir a a presentar la morfología del delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad conspirativa ¿no? en su modalidad conspirativa tres notas características que surgen del tipo penal luego nos vamos ya al estudio con la rigurosidad cuando tengamos que ver la morfología de este delito tres ideas decía yo conspiración ¿se requiere qué cosa? dos o más personas para tomar parte de una conspiración es un delito vamos de encuentro no sé de encuentro porque se requiere dos o más personas eso es lo primero dos que estas dos dos o más personas conspiren cuando se habla de la conspiración entonces de manera previa podríamos ir adelantando nos estamos refiriendo a las tratativas los acuerdos que puedan realizar estas personas para con finalidad específica para promover favorecer favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas tres ideas dos o más personas el acto conspirativo y la finalidad específica para promover favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas bien doctores no basta con ello vamos a ir ahora esta es una presentación preliminar sobre el ámbito de lo prohibido por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de conspiración vamos ahora a una presentación más rigurosa vamos a presentar ahora la parte objetiva de este de esta modalidad de conspiración para el tráfico ilícito de drogas y la parte subjetiva vamos a la parte objetiva por eso siempre digo tienen que saber dogmática penal para que ustedes puedan ir ubicando los elementos de la parte objetiva del tipo en primer término que es lo que tenemos doctores en primer término que es lo que tenemos a los sujetos ¿quién es el sujeto activo? les digo puede ser cualquier persona no hay que olvidar que según la doctrina tenemos dos tipos de delitos los delitos comunes y los delitos especiales los delitos comunes son aquellos delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona y los delitos especiales exigen una cualificación especial en el sujeto activo para que esté inculpo en el delito ejemplo de delito común homicidio lo puede cometer cualquier persona ejemplo de delito especial propio en donde la cualificación especial fundamenta el injusto delito de colusión en donde se exige que el sujeto activo sea un funcionario o servidor para que sea autor del delito no puede ser cualquier persona solamente un funcionario o servidor el delito de conspiración el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad conspirativa es un delito común porque lo puede cometer cualquier persona porque se utiliza la terminología el que cuando se utiliza esta terminología el que el sujeto activo puede ser cualquier persona ¿y quién sería el sujeto pasivo? la sociedad los consumidores a nivel individual de drogas ¿no? y la sociedad la sociedad en su conjunto ¿no? a quien se le va a afectar la salud pública fíjense ya hemos ubicado el sujeto activo al sujeto pasivo luego que viene a ver doctores a ver voy viendo el chat otro elemento de la parte objetiva ¿qué viene? a ver voy viendo el chat ya vemos en la parte objetiva está el sujeto activo el sujeto pasivo ¿qué más viene? y es lo que protege todo bien jurídico bien jurídico exactamente doctores ¿cuál es el bien jurídico protegido por el por el los actos conspirativos para el tráfico ilícito de drogas salud pública salud pública y aquí voy a citar voy a citar digamos eh a la doctrina y también a la jurisprudencia ¿no? a la doctrina y a la jurisprudencia eh Alonso Peña Cabrera Freire citando a Taxa nos dice que el bien jurídico protegido por el tráfico ilícito de drogas en sus diversas modalidades viene a hacer la salud pública ¿y qué debe entenderse por salud pública? y viene el gran tema nos dice que tratándose de la salud pública lo que se busca preservar al sancionarse las conductas vinculadas a los actos de tráfico ministro de drogas es porque porque las drogas representan una posibilidad peligrosa para la difusión y propagación de los estupefacientes en el resto de la población porque son un peligro para la salud de las personas pero añade algo más el maestro Taxa citado por Peña Cabrera y nos dice que por lo general tiene una exigencia de un peligro común porque no se busca un consumidor en específico ¿no? a quien se protege y no recae en personas individuales sino afecta a un sujeto pasivo indeterminado ¿no? es por eso que se habla aquí de que el bien jurídico tiene un cariz colectivo cuando se habla de salud pública esto es lo que dice la última también tenemos una jurisprudencia y esta jurisprudencia voy a citarla a propósito del expediente 2113 en donde se remarcó el tema del bien jurídico proteger ¿no? y nos dijo esta jurisprudencia que si bien es cierto que genere como bien jurídico no debe olvidarse que los efectos de esta agresión inciden directamente en la salud física y mental de la persona humana con efectos reversibles causando degeneración genética y con imprevisibles consecuencias para la humanidad afecta toda la estructura social política cultural y económica de los estados fíjense la dureza en cuanto a la definición de lo que es el bien jurídico afecta la salud física y mental de las personas las degrada las degenera y afectan a toda la estructura de la salud por eso que se castiga este todos los actos vinculados al caso y hay que recordar la convención de Viena los estados están obligados a castigarla en todo el circuito es por eso que incluso se se castiga los comportamientos que tengan que ver con la conspiración para el tráfico y sitio de drogas resumiendo ya tenemos al sujeto activo al sujeto pasivo al bien jurídico y ahora viene y ahora viene la conspiración la conspiración ese es el comportamiento material el comportamiento material es conspirar eso ese es un dato característico del de los actos conspirativos conspirar y que se entiende por conspirar doctores que debe entenderse por conspirar conspirar son los acuerdos tratativas que realizan dos o más personas con el objeto de de traficar drogas si eso es conceptar ponerse de acuerdo efectuar tratativas para para traficar drogas de eso se trata el acto conspirativo aquí ni siquiera hay actos preparatorios ni siquiera se ha comenzado a ejecutar el delito simplemente acá la gente el grupo de personas de dos o tres se está poniendo de acuerdo para la comisión de los delitos se está poniendo recién de acuerdo esos son los denominados actos conspirativos y requiere pues una conspiración la puedes hacer solo no requiere dos o más personas dos o más bien doctores y en la parte subjetiva todo tipo penal tiene una parte subjetiva no hay que olvidar eso en la parte subjetiva tenemos como elementos subjetivos centrales del dolor esta figura es eminentemente dolosa y aquí voy a hacer una pequeña digresión no hay que olvidar doctores que de acuerdo a la sistemática de nuestro código penal cuando el código no dice nada debe entenderse que corresponde al tipo doloso pero si dice pero si estamos frente a un tipo culposo tiene que decirlo expresamente el que por culpa esta figura como no dice nada es una figura eminentemente olosa esa es la sistemática de nuestro código penal no hay que olvidar solamente en el caso que se hable de la culpa lo tiene que decir expresamente y esto está previsto ojo no es un invento mío está en el artículo 12 cuando el tipo penal no dice nada se entiende que es dolosa pero si va a ser culposa tiene que establecerlo eso expresamente la ley penal artículo 12 ¿cómo dice el artículo 12? las penas establecidas por la ley se aplican siempre a la gente de infracción dolosa se dan cuenta el agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley cuando lo dice expresamente la ley penal tiene que decir el que por culpa para estar en un tipo culposo como acá no dice nada entonces este es un tipo doloso y cuando hablamos del tipo doloso es que se requiere conciencia y voluntad conocimiento y voluntariedad en la comisión del delito ese es el dolo no voy a entrar en districciones respecto a los diferentes niveles de dolo porque encontramos una diferenciación pero no hay que olvidar que los dos elementos nucleares del dolo son la conciencia y voluntad en razón a a la preponderancia o no de uno de los dos elementos es que se diseña el al delito se ha establecido una diferenciación respecto a si es un delito con dolo directo dolo indirecto y dolo eventual han escuchado eso seguramente ustedes ¿no? el dolo indirecto es prácticamente se amplifica al máximo ¿no? la conciencia y la voluntad en la comisión del delito en el dolo indirecto ya va perdiendo terreno la voluntariedad y va tomando mayor preponderancia la conmocibilidad ¿no? y en el dolo eventual ya prácticamente la conmocibilidad toma mayor preponderancia ¿ya? entonces no hay que olvidar eso ya es un tipo doloso pero además hay un elemento subjetivo adicional que viene a ser la finalidad específica adicional y esto caracteriza a los delitos de tendencia interna trascendente la figura de la conspiración para el tráfico ilícito de drogas es un delito de tendencia interna trascendente porque tiene una finalidad específica ¿y cuál es la finalidad específica? ¿y cómo la ubicamos? porque dice para promover no dice el que promueve el que promueve es el acto material del delito de tráfico ilícito de drogas eso va en la parte objetiva es un elemento objetivo del tipo pero acá cuando dice para promover la promoción favorecimiento y facilitación es la finalidad específica que se busca con el acto conspirativo es por eso que la finalidad específica es para promover favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas por eso se dice que es un delito de tendencia interna trascendente fíjense cómo estos conceptos de promover favorecer o facilitar de acuerdo al diseño del tipo penal puede ser una puede estar en la parte objetiva o puede estar en la parte subjetiva o en la parte subjetiva por ejemplo en el primer párrafo fíjense en el delito de tráfico ilícito de drogas la primera modalidad que habla el que promueve favorece o facilita cuál es el comportamiento material aquí la promoción favorecimiento o facilitación esto va en la parte objetiva del tipo porque aquí la promoción favorecimiento o facilitación no ha sido descrito como una finalidad sino como el comportamiento material que te exige el delito de tráfico ilícito de drogas en su primera modalidad que está en el primer párrafo del código penal distinto es el caso de la conspiración en donde el verbo rector el comportamiento material del delito es la conspiración y la promoción favorecimiento o facilitación es la finalidad porque dice para promover favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas aquí cuando el tipo penal presenta una finalidad específica esto es lo que caracteriza a los delitos de tendencia interna trascendente es un concepto que viene de la dogmática ¿ya? ¿cómo lo identifican? ¿cómo establecen si la 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 promoción favorecimiento o facilitación va como comportamiento material o como finalidad? simple por la forma en que está redactada en el primer párrafo dice el que promueve favorece o facilita en la conspiración está redactado para promover favorecer o facilitar se dan cuenta está redactado en términos de finalidad eso ahí es forma parte forma parte digamos de la tipicidad subjetiva es un elemento subjetivo adicional al don porque porque reclama una finalidad específica ¿ya? y no solamente reclama una finalidad específica doctores sino que además esa finalidad específica ahí está detallada y eso es lo característico del delito de tendencia interna trascendente busquen este concepto delito de tendencia interna trascendente ¿cómo lo ubican? porque es la finalidad que busca el tipo penal ¿sí? bien doctores vamos a pasar a la siguiente diapositiva creo que era necesario todo ello obviamente que los actos conspirativos es respecto a drogas a drogas tóxicas ilícitas no no a drogas legales no no va la conspiración para el tráfico ilícito de drogas respecto a drogas permitidas como el alcohol o la este como el alcohol digamos sí como el alcohol o el tabaco ¿no? sí ahí no va solamente respecto a drogas ¿no? a drogas tóxicas e ilegales ¿no? y tenemos pues un grupo de drogas que tienen la connotación de ilegales ¿no? cocaína derivados sustancias psicoactivas ¿no? entre otros y esto es fijado como fuente la organización de la salud sigamos y acá ya entramos a la conspiración y luego vamos a ir con algunos casos que me gustaría comentar con ustedes ¿no? nada mejor que aprender con los casos ¿cuáles son las características de los actos conspirativos para el tráfico ilícito de drogas? uno supone un concierto entre dos o más personas para ejecutar un delito y la resolución de ejecutar es un concierto es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para ejecutar más adelante un delito así como para ejecutar es un acuerdo son tratativas que realizan las personas para cometer un delito esta es la primera nota característica supone un concierto entre dos o más sujetos para ejecutar un delito requieres pluralidad de personas pluralidad de personas ¿no? son los denominados delitos plurisubjetivos en donde no se puede cometer solo sino requieres la presencia de dos o más personas según la nota característica las personas que conspiran deben reunir las condiciones necesarias para poder ser autores no hay que olvidar que acá los autores puede ser cualquier persona ¿no? cualquier persona en la medida que conspire y lo tercero deben haber arribado a una decisión sobre la efectividad de lo proyectado es lo que se llama en la en la doctrina resolute finis y que dicha resolución tenga por objeto la ejecución de un contrato de un concreto delito ¿no? es decir no se van a poner que haya seriedad en lo que están acordando que haya seriedad en las tratativas que están desplegando si están hablando de un chiste esto no es conspiración para el tráfico ilícito de drogas ¿ya? hay que tener en claro y es por eso que reclama una resolute o finis ¿qué cosa quiere decir? de que esta decisión sea efectiva capaz de más adelante generar el acto de tráfico ¿entiendes? es decir no debe tratarse de cualquier acuerdo sino un acuerdo serio que se encamine a que más adelante vas a traficar drogas no se hace en términos de chistes o digamos de de ejemplos ¿no? sino que tiene que haber efectividad del acuerdo para que más adelante precisamente cometan el acto de tráfico es lo que se denomina y hace un momento la resolute finis resolute finis sigamos doctores acá este es un gran concepto fíjense esto un poco nos va a servir y esto lo hemos explicado hace un momento el gran tema que se trabaja en doctrina penal en la dogmática penal que viene a ser el denominado intercriminis ¿qué es el intercriminis? es un adelanto a la barrera de punición a un supuesto de coautoría anticipada ¿no? y esto se justifica para proteger bienes jurídicos de gran relevancia es decir frente a delitos graves que afecten ostensiblemente el orden público no se puede pretender pues criminalizar o establecer por política criminal coautoría o digamos actos conspirativos por ejemplo para un hurto ¿no? por ejemplo está pensado para los delitos más graves es por eso que la conspiración ha sido prevista legalmente para el tráfico ilícito de drogas e incluso para el sicario delito gravísimo ¿ya? ¿qué es el intercriminis? son todas las fases que se atraviesa para consumar un delito y para ejecutar tenemos siempre una fase interna una fase intermedia y una fase externa ¿no? para la para la comisión de un delito tenemos la fase interna donde hay una ideación para cometer el delito ¿no? hay una deliberación y luego se toma la determinación de cometer el delito ¿no? que mira una cosa es que se me ocurrió cometer un delito luego delibero pero ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? y luego decido y ahí viene la resolución o determinación para la comisión del delito luego de eso viene una fase intermedia antes de entrar a los actos preparatorios que vienen a ser los actos de instigación conspiración amenazas el delito puntativo y la apología al delito aquí ya se está ingresando ya a temas concretos ¿no? a los actos conspirativos ponerse de acuerdo para cometer delitos o instigar formar la voluntad criminal en otro para que cometa un delito amenazarlo para cometer el delito el delito putativo la apología el delito ejemplo de la apología de terrorismo y luego ya la fase externa ya cuando comienzan a desplegarse los actos preparatorios mediante ya los actos concretos que digamos algunos temas que se van dando como la proposición provocación incitación inducción amenaza y luego ya tiene lugar la ejecución con la realización de comportamientos materiales concretos para la comisión del acto del delito fíjense ustedes donde se ubica la conspiración está en la fase intermedia una fase intermedia en donde se busca una fase intermedia donde simplemente están acordando cometer delitos están realizando tratativas para la comisión de delitos fíjense cómo se ha adelantado la barra de punición acá no solamente se castiga del acto de tráfico sino el solo hecho de ponerse de acuerdo para cometer el delito siguiente y aquí viene el gran tema cuáles son los elementos del tipo penal de la conspiración para el tráfico ilícito de drogas ¿no? la existencia de un concierto previo la finalidad de cometer el delito es la ¿no? fíjense concierto previo finalidad de cometer el delito de tráfico de drogas y el carácter decisivo y resolutorio que trasciende al exterior cuando esta se materializa de llevar a cabo la empresa delictiva ¿no? Bien vamos un caso práctico ¿ya? un caso práctico para que ustedes puedan verlo con toda claridad ¿no? tiene que ver con un caso que ha ocurrido acá en la sala la corte superior nacional concretamente tiene que ver con el caso yeso ¿no? y aquí para condenar se habría hecho uso uso de la prueba inicial ¿cuáles son los hechos doctores? un poco para que ustedes puedan entender en sencillo esta la sala hizo uso de la prueba inicial luego voy a desarrollar eso ya porque me interesa un poco que ustedes ubiquen el asimismo la sala penal emitió una sentencia interesante una sentencia condenatoria por conspiración para el favorecimiento del tráfico ilícito del hogar nuestro tema doctores se condenó un caso de conspiración para el tráfico ilícito del hogar ¿no? ¿y qué cosa es lo que ocurrió? se acreditó ¿no? actos reveladores sobre la decisión común de ejecutar el delito para el que habían concertado y ello se estableció en función ¿a qué? a escuchas telefónicas al al seguimiento que se hizo a estas personas ¿no? y este acuerdo se esterilizó con el efectivo traslado de algunos de los acusados de una localidad a otra al alquiler de un inmueble para copiar la supuesta droga ya la copio en el referido inmueble por un lazo de tiempo de paquetes de tipo ladrillo aparentemente conteniendo conteniendo droga ¿pero qué ocurrió? al momento de la intervención policial al momento de la intervención policial los sujetos a los sujetos que sustrajeron del inmueble los referidos paquetes los mismos resultaron ser yeso y no droga el tribunal entendió que los acusados realizaron actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito para el que habían concertado delito que no se logró ejecutar pues la droga había sido sustituida por yeso que finalmente fue encontrada por las autoridades ¿vieron el caso? se dan cuenta varios temas aquí con relación a los actos conspirativos para el tráfico ilícito de droga se utilizaron como paudal probatorio por un lado las escuchas telefónicas y las comunicaciones y las reuniones que habrían sostido estas personas y que habrían sido y que habrían ameritado que hayan sido seguidos y se haya registrado esas reuniones que habrían sostenido en óbices ¿no? de seguimiento a estas personas ¿no? es decir tenían comunicaciones y también eh reuniones reuniones que sostenían pero cuando se interviene se encuentra simplemente con yeso y no con no entonces acá se discutía se discutió si es que aquí cabría aplicar cabría sostener que al no ser droga sino yeso entonces ya no se puede hablar de un delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de conspiración pero tienen que sí porque de acuerdo a las comunicaciones sí se habría denotado el mismo ¿no? y además ese tipo penal de conspiración no exige no exigen ¿no? no exigen que efectivamente sea producción de intervención de droga porque si estuviéramos en ese supuesto ya no estaríamos en la conspiración para el tráfico ilícito de drogas sino en un delito un barradero delito de tráfico ilícito de drogas bien doctores un poco para clarificar este tema porque en verdad acá de este caso surgen varias interrogantes surgen varias interrogantes creo que quiero un poco remarcar con todo esto doctores de que a veces tenemos que recurrir a los previnciales en base básicamente a las escuchas telefónicas ¿no? hay veces en que se dice a un lenguaje que ha convenido otras veces no hay otras veces de que ni siquiera se les puede pinchar el teléfono y solamente se les observa reunirse claro está en condiciones muy extrañas muy extrañísimas por eso que el tema probatorio es un tema en verdad en verdad es un tema serio sobre el cual todavía requerimos bastante a un desarrollo en la materia bien esto en cuanto al caso Yeso que se trabajó en la sala penal nacional fíjense que como se intervino no se intervino Drone sino Yeso los comenzaron a procesar por conspiración para el tráfico ilícito de bien doctores este es una este es un caso y tiene que ver con lo que pasó en la corte supranacional la pregunta es el acto conspirativo para el tráfico ilícito de drogas admite fórmula agravada es decir es posible que tengamos un comportamiento conspirativo bajo el agravante de haber sido cometida por integrantes de una organización criminal o es impensable eso esa es la gran pregunta ¿no? hay muchos que sostienen que sí es posible ¿no? que sí es perfectamente posible aplicar la circunstancia agravante por ejemplo de ser cometido por una organización criminal al sujeto activo que está siendo procesado por conspiración otros dicen que no y aquí en la sala penal se discutió se discutió precisamente ese tema en el caso soldado ¿qué ocurrió en el caso soldado? en el caso soldado ocurrió que el colegiado que estaba sentenciado en ese caso frente a una imputación en la cual se le había imputado conspiración al investigado como integrante de una organización criminal que lo que se hizo prácticamente lo que se hizo en ese caso fue decir que no podían aplicarse simultáneamente vamos conspiración y al mismo tiempo organización porque ambos indicadores son indicadores de un adelanto de la barrera de punición y aplicarlos al mismo tiempo implicaría adelantar la barrera de punición por dos factores y encima agravar entonces no puede si ya estás imputando conspiración ya no va a ordenarse ¿no? descartando bueno yo antes pensaba que era era posible digamos hablar de una conspiración cometida por una organización criminal pero eso un poco que se vino abajo o mejor dicho me ha obligado a repensar ese tema a raíz a raíz de esta de este recurso de nulidad veintinueve del dos mil diecisiete veintinueve del dos mil diecisiete de linda es un recurso de nulidad y por qué digo que es importante este presente fíjense la sumía fíjense la sumía y yo creo que dice bastante dice bastante y dice que no puede no puedes aplicar la agravante de la pluralidad de personas no ni la agravante de la organización criminal y sabe por qué razón dice por una razón bien sencilla si en la estructura del tipo penal está el tema de la pluralidad de personas que se exige para la conspiración ya está el factor de la pluralidad de personas que se exige para conspirar no tiene sentido que compliques la pluralidad de personas como agravante ni menos la organización criminal que exige también pluralidad de personas porque ya en la estructura del delito está la conspiración como un delito que requiere varias personas para conspirar se dan cuenta y por eso que se descarta la agravante del dos nueve siete seis que habla acerca de la pluralidad de personas y cuando se cometía como integrante de una organización criminal esto a propósito de la conspiración para el delito de tráfico ilícito de drogas bien vamos a aprovechar ahora para tener algunas solamente esta cita un poco para para cerrar donde quiera que estés no pares de aprender yo creo que todos como como gente que estamos en la práctica del derecho no debemos dejar de estudiar todos los días es una una invitación para aprender yo creo que si no aprendes si no te reinventas tienes al fracaso creo yo que el el que hacer diario nos hace nos impulsa a mejorar y a reinventar o sea así es que no debemos olvidar todo ello así es que no pares de aprender solamente quiero decirles que yo creo que pueden preparar una tesis de su combinación para el tráfico ilícito de drogas y sobre todo ver toda esta problemática ¿no? de los actos conspirativos ¿no? los casos en los cuales no se encuentra la droga ¿no? no se logra incautar la droga pero ocurre y les cuento otro caso donde se suele aplicar en la corte superior nacional la conspiración en donde se detecta a gente hablando de droga oye ya te mandaron la droga la recibiste sí ahora lo vas a subir a la avioneta oye sí también ¿no? pero al final nunca se logra intervenir en ningún cargamento de droga pero hablan de droga que trasladaron lo llevaron pero nunca se logró intervenir entonces la pregunta en esos casos ¿no? en donde se ha hecho escuchas telefónicas y se ha logrado establecer que los interlocutores ¿no? están hablando de traslado de acopio traslado expuntación de droga pero nunca se les encontró nada entonces la pregunta es ¿qué delito le aplico? ¿tráfico ilícito de drogas? pero si no se incautó nada ¿o es que acaso pueda aplicar la conspiración para el tráfico ilícito de drogas de manera residual? algunos sostienen de que podemos optar por esta segunda fórmula ¿no? ¿no? de castigar esos comportamientos a título de es decir castigar estos comportamientos ya a título de conspiración ¿no? de verdaderos actos conspirativos para el tráfico ilícito de drogas ¿no? entonces dejo esta pregunta en el tinted que se han encontrado muchos casos ¿no? un caso por ejemplo que se ha visto acá en la corte nacional y que también merece una simple mención es el tema de Gerard Oropesa ¿no? Gerard Oropesa es un caso en donde supuestamente con material probatorio existían unas conversaciones de whatsapp y también existían unas grabaciones ¿no? donde él estaba hablando pues interlocutor respecto pues a la a la preparación de un cargamento de droga al incluso a la exportación de un gran cargamento de droga hacia el extranjero hacia Ambenas ¿no? que es uno de los puertos más importantes de Europa uno de los puertos más importantes de Europa por donde ingresa todo prácticamente ¿no? y también las mafias aprovechando el pánico suelen ingresar droga a través de Ambenas ¿no? pero ¿qué pasó en ese supuesto? no le encontraron nunca droga él pero este hablaba de droga de que estaba llevando que estaba recogiendo que estaba trasladando y entonces no lograron no lo procesaron por delito de tráfico ilícito de drogas tóxicas ¿por qué? porque nunca se terminó con droga sino que ese caso en vez de eso el fiscal imputó cargos por el delito de tráfico ilícito imputó cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad conspirativa porque no se había encontrado porque se dice que para el tráfico ilícito de drogas como y silvestre se requiere una intervención y eso no había bien doctores sirva esto simplemente como un abre bocas para trabajar este tema de los delitos conspirativos hay mucho que decir todavía pero voy a aprovechar el espacio para ir con preguntas ¿no? para dar espacio porque siempre yo solía hablar demasiado y de pronto ya no daba espacio para las preguntas ¿no? a ver vamos a la espera doctor Rieder y muy agradecido en verdad por el espacio aquí en Udiápolis muchas gracias maestra usted cada vez aprendemos mucho más de sus sabios conocimientos y también las recomendaciones que dan a nuestros participantes estimados colegas ahora les toca a ustedes por favor activan su cámara ¿sí? activan su cámara levantan la manito así como William Helle ¿sí? y tengan así debidamente sentados y es una pregunta por estudiante ¿ok? una pregunta y sé preciso los que no se han matriculado ya saben dejan su número de celular en el chat estimado William muy buenas noches adelante por favor gracias muchas gracias doctor doctor Richard Concepción muy buenas noches doctor una pregunta bueno más que una pregunta doctor quisiera que nos explique por favor de manera muy resumida para poder entender de manera clara y objetiva respecto a los verbos rectores de promover favorecer y facilitar teniendo en cuenta de que el delito de conspiración al tráfico de drogas tiene esta finalidad para poder tener claro este comportamiento y de acuerdo a eso poder subsumir la conducta de estas personas que están inmersos en este delito de manera objetiva muchas gracias doctor bien a ver estamos con el micro sí sí no hay que olvidar que el delito de tráfico de drogas común y silvestre versa sobre los actos de promoción favorecimiento o facilitación para el consumo ilegal de drogas y aquí los verbos rectores son promover favorecer facilitar o facilitar el consumo de las drogas no hay que olvidar que todo delito en la parte objetiva tiene varios elementos objetivos sujeto activo sujeto pasivo bien jurídico me voy a detener en el comportamiento material el comportamiento material en el primer párrafo tiene que ver con actos de promoción favorecimiento facilitación del consumo ilegal de las drogas dice promover favorecer o facilitar en esa orden de ideas es un tipo penal alternativo que cosa quiere decir esto que basta que se configure cualquiera de estos tres verbos rectores para entrar incursos en el delito de tráfico ilícito de drogas lo segundo en cuanto a los conceptos promover no que es promover se trata de una conducta que proporciona una contribución esencial para que la droga ilegal pueda ser repartido en el mercado de los consumidores para que pueda ser distribuida contribución esencial para que pueda ser repartida distribuida para su posterior comercialización ¿no? ese es el concepto de promoción que le llaman ¿no? y aquí también vamos a hablar del favorecimiento favorecer es un comportamiento es el comportamiento de una persona que participa activamente en la elaboración de la droga es decir toma partido en la elaboración de la droga ya sea promoviendo proveyendo una instalación para su procesamiento o ejecutando actos directos para su producción o distribuyendo la droga para que sea comercializada ¿no? se dan cuenta acá en el favorecimiento ya tiene que ver con el acto de con el acto de elaboración de la droga ¿no? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ya ahora sí ¿no? eh en cambio el favorecimiento es el acto de elaboración de la droga en cambio la promoción un poco recordando tiene que ver con una contribución esencial para ser distribuida o repartida en el mercado y la facilitación es un comportamiento destinado a ser posible los cometidos ¿no? es decir limpiando los digamos superando cualquier obstáculo o impedimento que sea presentado para la elaboración o bien para la elaboración o bien para la circulación de la droga en el mercado reitero para que lo puedan entender en fácil promover tiene que ver con contribución esencial para cara a su repartición en el mercado en cambio el acto de favorecimiento tiene que ver con actos de elaboración de la droga y el otro la facilitación ya es hallar cualquier obstáculo que se presente cualquier impedimento que se presente ya sea en la elaboración de la droga o en la circulación de la droga en el mercado es decir hallar los los superar los obstáculos que se presenten desmontar los obstáculos ¿no? bien ¿otra pregunta doctor? doctor maestro estimado Hayley sí espero me pronuncio de la manera correcta adelante por favor una pregunta gracias uy no tienes audio a ver si trata de mejorarlo por favor mientras doy pase al siguiente participante ¿ok? entonces voy a dar pase a Reymel ¿cómo está Reymel Buenas noches adelante una pregunta gracias Buenas noches doctor Buenas noches al temprano vi que hablaron de una copita que está en el en el sistema y quisiera ok colaborar con con la definición no es una copita es un ecrán en miniatura que al pulsarlo la pantalla se vuelve pantalla completa o sea no es una copita es un ecrán en pequeño ahora va mi pregunta doctor ¿cómo es que se puede demostrar que se está haciendo una conspiración o desde qué momento en qué momento se inicia la prueba o de que se está haciendo una conspiración para traficar drogas cuál sería el primer indicio el básico dónde puedo empezar gracias bien una cosa es el tema sustantivo y otra cosa es el tema procesal no hay que olvidar que a nivel sustantivo lo único que se exige es una conspiración de dos o más personas las tratativas para traficar drogas cosas distintas como las pruebas por lo general la probanza que se suele utilizar en estos en el ámbito forense viene de dos órdenes mediante lo que son las comunicaciones en general cuando los cuando se despliegan actos especiales actos actos de actos de investigación especiales para desarticular organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas por lo general se hacen interceptaciones telefónicas así es que un medio probatorio que seguramente es útil para probar todo esto tiene que ver con el bloque de comunicación no cuando comienzan a acordar sobre la droga para traficar más la droga pero ojo las más de las veces estas comunicaciones que emplean los interlocutores pueden utilizar lenguaje convenido es decir lenguaje en clave en general no van a hablar que vamos a traficar vamos a llevar 100 kilos o 200 kilos de tal droga o cual droga por lo general comienzan a hablar en base a en clave como se dice ¿no? diciendo no sé este madera este lapicero cualquier otro ¿no? otro otra otra terminología pero no necesariamente hacen alucinar así es que aquí el tema es tener un buen sentido común como para poder detectar a partir de esos de esas conversaciones en clave detectar que en realidad están combinando temas de tratativa de drogas así que estos dos elementos son fundamentales por un lado las interceptaciones telefónicas y por otro lado los seguimientos ¿no? cuando se comienza a reunir yo he visto ustedes hace un tiempo el reportaje al hijo de un conocido político ¿no? estuvo implicado en un pase de droga ¿no? y este sujeto no hablaba dentro de su domicilio solía hablar fuera de su domicilio ¿no? ¿no? entonces este y tenía movimientos muy 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 raros ¿no? y esto permitió en base en base a la conjugación a la valoración conjunta porque eso tiene que ver ya con valoración de pruebas se logró inferir a partir de ellos que estaba conspirando para realizar actos de tráfico de drogas bien tenemos otra pregunta si maestro muchas gracias tenemos a Jale adelante por favor puedes activar tu ahora muchas gracias doctor Cargüencho buenas noches si la pregunta ya se ha dado suelta justo en la última parte del doctor Cargüencho porque hablan de términos ¿no? cuando van a transportar drogas siempre usan términos así coloquiales ¿no? como cuadros así esa es mi pregunta muchas gracias sí evidentemente aquí respecto a estas comunicaciones esas comunicaciones pues tienen que ser interpretadas y las más de las veces utilizan estos términos cuadros este yo yo en verdad en la experiencia que he tenido de todo incluso patos perros este o chanchitos y así ¿no? o madera ¿no? para hacer alusión a todo ese tema ¿no? para que no no ver para no verse descubiertos es decir suele utilizar lo que se denomina el lenguaje convenido un enclave o la jerga para no ser explícito en ello si hay diversas maneras de comunicarse un problema que creo yo que está enfrentando y creo que los agentes del orden deben proveerse de más de más este de más de más tecnología ¿no? ¿cómo para poder intervenir pues más los teléfonos ¿no? porque hoy en día se utilizan las mafias criminales sobre todo las que se dedican al tráfico del sitio de drogas eso es una realidad ya no utilizan este lenguaje normal teléfonos normales ni siquiera whatsapp utilizan determinados teléfonos satelitales incluso estas satelitales incluso se dice que funcionan en Estados Unidos determinadas empresas y así que esto requiere pues que nosotros que la policía el ente persecutor del delito también trabaje en técnicas que permitan este está de frente al flagelo de la droga ¿no? que tanto daño usase como sociedad porque la droga es un tema que afecta no solamente al grupo de gente sino afecta distorsión en el mercado general causa una afectación de todo tipo ¿otra pregunta? adelante sí maestro muchas gracias damos pase a Fidel tengan en cuenta si mis colegas va en orden y yo voy a autorizar para que activen audio no lo necesidad que escriban en el chat ¿sí? por favor respetar lo que es el espacio para cada uno de nuestros participantes adelante Juan bien doctor Richard Concesión buenas noches buenas noches a todos gracias doctor Riel bueno mi pregunta es sobre el delito de conspiración para el delito de tráfico ilícito de drogas doctor Richard están considerados también las organizaciones criminales sabemos que hay organizaciones criminales que también están dedicadas a este a este delito ¿no? entonces hay que todo la afectación o la afectación tiene todo lo que es el pasivo como decimos la sociedad eso sería mi pregunta doctor bien gran pregunta eso es lo que habíamos trabajado hace un momento el tema de si un acto de conspiración para el tráfico ilícito de drogas también le puedes aplicar la agravante de la organización criminal ya habíamos dicho que hay dos posturas ¿no? una primera postura nos dice sobre el particular que hay diferentes formas de intervenir en actos de tráfico una de las formas es realizar actos de conspiración a través de una maquinaria criminal ¿no? es decir admite que vayan al mismo tiempo el acto conspirativo y al mismo tiempo como integrantes de una organización criminal otra postura nos dice que no no es posible eso es no no es posible ¿no? como vas a aplicar dos veces vas a adelantar la barra de punición por organización criminal y a la vez por el hecho de que simplemente estás conspirando no pueden ir los dos al mismo punto ¿no? en particular creo que esta que esta este recurso de nulidad que he citado lo voy a citar otra vez es el recurso de nulidad veintinueve dos mil diecisiete nos dice que no es no va la agravante de la organización criminal para una conspiración para el tráfico de insisto de droga ¿por qué razón? si uno va al dos nueve siete inciso seis dice como circunstancia agravante cuando el delito es cometido con una pluralidad de personas o como integrante en una organización criminal tanto la figura de pluralidad como de organización criminal reclama pluralidad de personas y dice esta este precedente no puede ir la agravante porque cuando está cuando hablamos de la conspiración estamos hablando de un acto frente a un comportamiento de carácter complejo porque exige dos o más personas y si es está en el comportamiento material la concurrencia de dos o más personas que concertan ¿por qué le vas a aplicar nuevamente el mismo factor como agravante? es lo que te dice este recurso de unidad por lo tanto no va en la conspiración un agravante de la organización criminal se descarta no va simplemente fíjense yo tan solo les he traído la fumida sería interesante que exploren eso no que exploren eso yo no me convence tanto los fallos que han dado en esta corte yo creo que este criterio es mucho más fino ¿no? porque tú sabes que no puedes aplicar dos veces el mismo factor si el factor de la pluralidad ya está en el comportamiento material ¿cómo vas a aplicar nuevamente como agravante? no tiene sentido ¿no? así no funciona en la parte siguiente pregunta doctor muchas gracias maestro y cerramos con Jefferson y Gustavo adelante Simón Jefferson una pregunta gracias muy buenas noches doctor Richard Concentra Guancho agradecer por su excelente exposición mi pregunta es la siguiente ¿considera usted que la sobrecriminalización de la modalidad conspirativa del tráfico ilícito de droga afectaría el principio de presunción de inocencia que tiene toda persona en un proceso penal? la sobrecriminalización yo creo que la sobrecriminalización es un imperativo que viene de la Convención de Viena ¿se acuerdan cuando empecé la disertación hablamos de la Convención de Viena ¿qué pasó en la Convención de Viena doctores? en la Convención de Viena nos dice que es una obligación ineludible para los estados criminalizar todo el circuito de la droga es por eso que por política criminal se castiga el acto conspirativo para el tráfico ilícito de drogas ¿ya? así es que no hay es por política criminal simplemente y no hay que olvidar que los actos conspirativos solamente se activan en los delitos más grados ¿no? por eso que funciona en el cicatriato y también en la figura del tráfico ilícito de drogas es un delito grave ¿no? afecta gravemente no solamente la salud pública de los consumidores sino también distorsiona la economía ¿no? y no es que acepte la presunción de inocencia ¿por qué no la afecta? porque el tema de la presunción de inocencia tiene que ver más con un tema de probatorio tú sabes que para condenar a alguien si alguien está procesado dentro de un proceso penal se presume su inocencia se entiende y solamente lo vas a responsabilizar le vas a imponer sentencia condenatoria si es que hay caudal probatorio que establezca su responsabilidad penal pero es un tema procesal yo creo que no no tiene impacto diría yo el tema de la de la presunción de inocencia acá porque es un tema de prueba ¿no? lo que sí es interesante evaluar el tema de la sobrecriminalización como la convención de bienes te abrió la puerta entonces vas a criminalizar todo lo que quieras entonces hay que ver cuáles son los límites ¿no? entonces ese es el tema ¿no? bien ¿otra pregunta? sí maestro con Gustavo cerramos gracias a los participantes que están dejando su número para regularse en la sesión del día de hoy por favor estimado Gustavo contigo cerramos gracias estimado Gustavo puedes activar tu audio nuevamente te doy pase listo bienvenido doctor buenas noches un gusto verlo buenas noches adelante doctor en el tema de la conspiración si bien es cierto tiene un elemento personal que es de dos a más personas esta tiene que ser también continuo permanente este accionar de estas personas que actúan bajo esta conspiración esa es mi pregunta no doctor no solamente es un acto conspirativo no te olvides que la conspiración es un acto material de un solo acto cuando reclamas la permanencia o la o la constancia ya estás hablando de una organización criminal no es propio de la organización criminal que tenga vocación de permanencia acá es un acto aislado que si Juan y Pedro y María concertaron o se pusieron de acuerdo para traficar nada más es un acto concreto ya no requiere si realices otro acto conspirativo más adelante será otro comportamiento ya pero para su configuración requiere un solo acto ahora el hecho de que haya varias conspiraciones se puede castigar de manera independiente gran problema aquí nuevamente imagínate que conspiras en el día uno conspiras después a los seis meses y conspiras cerrando el año no sé estoy hablando entonces en ese caso yo creo que habría que evaluar si es un tema de delito continuado o es un delito de concurso de concurso real de delito la diferencia es clave cuando hablamos del concurso real se asume que cada comportamiento es independiente y cada uno baila con su propio español por ende si hay varios actos conspirativos los sanciona como si fueran conductas autónomas y suma la pena pero ¿qué pasa? si asumes que hay la misma voluntad una misma resolución criminal como denominador común de estos tres comportamientos en ese caso se activa la figura del delito continuado y el delito continuado vas a aplicar la ley penal que ha establecido la pena más grave ¿no? es decir como si fuera una zona entonces la diferencia es de un concurso real entre un concurso real y un delito continuado es que en los dos casos hay varias acciones en el concurso real las acciones son autónomas o independientes por eso sumas penas concurso real en cambio en el delito continuado también hay acciones hay varias acciones pero son cometidas por el autor bajo una misma resolución criminal entonces se asume que es una zona ¿ya? yo le recomiendo algunos textos creo que el maestro Reeder va a dejar algunos textos que siempre suelo recomendar Hurtado Pozo por favor está en pdf y gratis doctores ¿ya? el otro texto que le recomiendo es el texto de Villavicencio ¿ya? Terreros el maestro el otro texto de Percy García Cabero ¿no? y también les recomiendo el texto de Roxin y de Jacobs que también lo pueden encontrar en pdf por favor revisen en la medida que conozcan dogmática les va a ser muy fácil entender cada figura delictiva por mi parte agradeciendo al doctor Reeder por la deferencia y será hasta otra oportunidad muy amable de haber compartido a ver vamos a ver si podemos absorber siquiera un chat un chat siquiera uno o dos antes de claro se castiga de la conspiración exacto conspiración para hablar para hablar de delitos de mera actividad que debe decir expresamente del delito sobre el delito del código penal nada que ver simplemente cómo se ha descrito el tipo penal simplemente cómo se ha descrito el tipo penal y de acuerdo a eso se establece hay alguien que levantó la mano doctor Reeder vamos a dar la oportunidad quien ha levantado la mano la última y nos vamos y cerramos el kiosco perfecto muchas gracias voy a dar paso entonces de manera decepcional a César César Santa buenas noches adelante por favor gracias buenas noches gracias doctor Cargüencho bueno mi pregunta concreta y breve como usted dijo en estos casos de tráfico ilícito de drogas se recurre a las escuchas telefónicas y muchas veces vemos con sorpresa indignación cuando por fruto de la actividad de inteligencia policial se sabe de cargamentos que van a ser movilizados y cuando se produce la intervención generalmente no están los cabecillas no están los narcos y están solamente los peones junto al cargamento en ese caso de que se les procesa como se les procesa a ellos este no no ha habido la consumación del tráfico solamente estaban en un lugar donde se almacenaba pero fueron los que cayeron digamos los que fueron detenidos intervenidos como se trata en ese caso por lo general cuando se investigan organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas esto requiere pues de técnicas especiales de investigación ¿ya? y para ello se tiene que utilizar la tecnología punta yo creo que el Estado debe invertir bastante en temas de tecnología y de capacitar sobre todo a unidades especializadas que se encarga de esto sobre todo unidades policiales y fiscalías en tráfico que combaten el tráfico ilícito de drogas valerse de tecnología de punta y lo segundo es este es bien sabido que una investigación seguida contra una organización criminal es de largo aliento es de largo aliento y lo tercero yo creo que hay que utilizar usted ahí es bien complicado porque es bien peligroso el tema los agentes encubiertos las remesas controladas que hay algunos casos que hemos detectado de remesas controladas en donde se ha seguido toda la operación para ver cómo sale la droga quienes intervienen para luego caerles con todo así que yo creo que esto se ha venido perdiendo no sé por qué en verdad antes yo veía mayores intervenciones en mayor cantidad debe ser por el avance de la tecnología creo que el Estado debe debe este debe invertir más en tecnología ¿no? y capacitar más a la gente que está digamos en temas de tráfico ilícito de drogas ¿sí? y yo creo que eso es clave ¿no? bien ahora sí muy agradecido de estar en Udiapoli doctor Rieder y será hasta otra oportunidad buenas noches con todos doctores